La Constancia de la Constancia de la Constancia de la Constancia Tras recibir la constancia que lo legitima como presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador se dirigió a los ciudadanos mediante un discurso que ofreció dentro de las instalaciones del TEP. En su declaración, López Obrador refrendó su compromiso de gobernar para todos los mexicanos y de llevar a cabo la cuarta transformación del país mediante procesos justos y transparentes. Después de abandonar la sala del TEP, AMLO fue recibido con una ovación, en donde mostró con orgullo la constancia y dio a conocer que se reuniría con el futuro secretario de Hacienda, Carlos Urzúa en sus oficinas de transición en la colonia Roma. Los futuros secretarios de arroba shcp-mx, Carlos Urzúa, y de arroba sct-mx, Javier Jiménez Espriu, llegaron a la casa de transición de arroba lópez obrador-fotos, arroba jvanramospic.twitter.com barra fdkrtdbcdv, el heraldo de México, arroba el heraldo-mx. Mx, Augusto 8, 2018. Hace unos minutos tanto Urzúa como él, próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu arribaron al recinto para su reunión con el ahora presidente electo, en la que probablemente determinarán el primer paso para iniciar oficialmente el proceso de transición. Con información de proceso y el heraldo de México. Fotografía de arroba jvanramos, tomada del twitter del heraldo de México. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook.